¡Oe, oe! Un país como ninguno ¡Oe, oa! ¡Venezuela! ¡Oe, oe! Tierra de gente buena ¡Oe, oa! Mi país, tu país, entonces Hay que defenderlo ahora Es el momento de juntos caminar Venezuela no te dejaremos sola Juntos con Maduro, vamos pueblo, ya es la hora Vamos hacia el futuro Que aquí seguimos luchando con Maduro Vamos hacia el futuro Que aquí seguimos luchando con Maduro Aquí Venezuela, como no quererte Si por defenderme yo daría mi vida Aquí Venezuela, como no adorarte Si para vivirme yo voy a cuidarte ¡Oe, oe! Estamos con Maduro ¡Oe, oa! El nido de Huayca y Puro ¡Oe, oe! Usando los posibles ¡Oe, oa! ¡Venezuela!